Rafael Paz metiendo la pata pero atrás sigue ya yo se cayó cuando chiquito yo creo que fue si se dio un cascaso como tu vas a un medio de comunicación nacional e internacional y te preguntan sobre encuestas lo que tiene que decir son trabajos internos del partido trabajos internos del partido cada partido tiene sus encuestadoras pero que el conoce que hay reglas que se prohíbe todo eso en este tiempo hasta de hacer las encuestas yo no sé como que se le ha permitido a alguna gente publicarlas pero hacerlas no porque usted puede hacer como instrumento de trabajo pero aquí la están haciendo y la están publicando en cuentas oficiales de los partidos por eso le decía el periodista a ese señor pero hábleme de las encuestadoras de las encuestadoras no eso no es una encuestadora eso no es una encuestadora son sondeos que hacen a lo interno de los partidos eso no es una medición exacta como se tiene porque la medición no 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 son mediciones científicas no 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 ¿qué científico es eso? no 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 lo que él tú agarras un tipo que te está llamando por un teléfono que tú no sabes cuándo te pueden llamar de una misma familia y por whatsapp no joda déjate de eso no 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 porque hay programas que usted hace las mediciones si usted no se quiere engañar si usted no se quiere engañar una medición científica como candidato como miembro como presidente de un partido usted sabe cómo hacer pero una medición científica al azar al azar se basa en que usted vaya a Santiago exacto coja una muestra médica de todas las ciudades una muestra representativa de cada municipio usted extrae un porciento y lo coloca luego de la de estratificación de muestras eso es un dato científico eso es científico usted va a determinar una representación de cada sector claro clase popular clase media y clase alta ABCD ABCD ABC eso está clasificado entonces cuando tú me hablas a mí que un individuo con una canal de televisión en una estación en un grupo de whatsapp por facebook eso es un sondeo atención al doctor Romero es un sondeo el alcalde de Puñal me enviaron el sondeo que hicieron en facebook eso no tiene valor no se ponga a difundir eso también a ponerse de mojiganga y a Federico Reynoso pero que aquí hay una delta de mojiganga señores eso no sirve señores no vendan esa falsa entiendan lo siguiente déjense van a cometer los mismos malditos errores que cometieron otros partidos políticos siempre lo han cometido porque ellos son parte del mismo ellos son PRD pero váyanse directamente aquí hay encuestadoras serias responsables las encuestadoras nada más se dañan cuando le hablan de cuarto porque si hay encuestadoras hay encuestadoras serias y todas utilizan el método de la investigación perfecto ahora que es lo que hacen que si usted le dice mire no me voy a poner abajo ah pues está bien usted que la está pagando van a medir tú sabes a donde porque de eso a donde hay más de ese partido y donde son más fuertes claro por eso mismo cada candidato si sabe donde es más fuerte claro yo por ejemplo usted me dice a mi Víctor Breton vamos a encuestar Víctor Breton en el pico en Morojoy número uno va a salir ahora tú no lo podías encuestar villadura si cuando tú haces la estratificación de la muestra entonces que tú haces distribuye mayor cantidad a donde tú eres más fuerte siempre que los dirigentes te dicen estamos duros en tal sol y en tal sol ahí es que estamos a millón nosotros no tenemos problemas ahora problemas yo he visto que tenemos en tal sitio y en tal sitio de las mil y pico de muestras de las mil y pico de muestras tú dices vamos a mandar para acá 300 ¿por qué? porque somos duros hay mayor probabilidad de que salgamos arriba mándate 20 para allá y activa a los muchachos del partido para que estén atentos y comienza a llamar a la gente que vamos a encuestar en tal sector y en tal sector que nosotros estamos duros los otros sectores de ahí nosotros somos flojos entonces no pues encuestas arranca por aquí y manda menos entonces eso es que engañarse eso es manejo de opinión pública que ya ellos lo saben ellos lo saben pero lo hacen ¿tú sabes para qué? para competir y engañan muchas veces a la población haciéndoles creer que es de verdad que están fuerte ahí se están engañando ellos mismos pero es un autoengaño se están engañando ellos mismos cuando usted lo hace como un instrumento de trabajo técnico científico de verdad no para publicarlo sino para saber dónde hay que fortalecer dónde hay que dirigir los recursos los esfuerzos ahí sí pero Rafael Paz ir a televisión a decir que Leónel Fernández se está encabezando ¿encabezando qué? las encuestas caco a caco con el presidente Luis Sabinader cuando todo el mundo sabe que eso no es verdad no ni como partido llegan a ninguna parte todavía Leónel como figura política puede avanzar está por encima del partido por más de 20 puntos del partido de la fuerza del pueblo porque eso es una estructura recién creada que no tiene ni siquiera credibilidad en la población un partidito nunca va a estar por un partido oficial en el gobierno y menos en el gobierno enfrentando al PRM que es el verdadero monstruo el día de hoy porque está en el gobierno claro y un PLD dividido porque pasó a fuerza del pueblo una parte y otra que es el partido de la liberación dominicana cuando usted se pone a medir un partido de gobierno que tiene que cantidad de gente trabajando en las instituciones públicas el mayor empleador del país es el gobierno y el mayor colocador de publicidad del país cuando tú te vayas a medir a todos los niveles que te toca hacer las mediciones te vas a encontrar con un gobierno sólido con una figura sólida aunque estén cometiendo errores ¿por qué Danilo siempre era puntero? Número uno ¿por qué Leónel siempre era puntero? Número uno y el mismo Hipólito siempre era puntero ¿qué es lo que sucede? ya cuando se acercan las elecciones comienzan las realidades a verse porque eso es porque eso es favorabilidad y reconocimiento de la figura ahora convertir es el presidente convertir eso en votos ahí es que es difícil ese favor del pueblo en voto ese reconocimiento que te da la opinión pública en voto es oígame es muy difícil popularidad es una cosa y apoyo directo y apoyo exactamente para las elecciones son otras y esas son muchas de las cosas que mercadológicamente aquí hay que aprendérsela y tienen los partidos políticos que entenderla déjense de estarse mandando a hacer los malditos trajes a la medida son idiotas o tarúpidos los funcionarios de este país por eso le dicen a un encuestador de que sastre hay muchos sastres el sastre de santiago le decían a ese compañero el papá del diputado el sastre de santiago amigo nosotros pero hay que decirlo ese era el mote que le tenían en la capital los partidos políticos pero es que eso es lo que los partidos los dirigentes pero es que eso es lo que los partidos políticos le piden ahí es que entra el error que ha pasado con otras encuestadoras nacionales que favorecieron a otros partidos también era lo mismo mello mire yo vi una conversación una vez estoy hablando de unos 15 o 17 años atrás en una oficina donde yo estaba en un lobby sentado y se encontró un encuestador con un empresario político y el empresario político le dijo al encuestador que tú me hagas la encuesta del partido pero tú sabes cómo es que tú tienes que hacerla no es que tú me vas nosotros no podemos salir abajo en esa vaina ah pero tú sabes cómo es el asunto le dijo el encuestador yo sé quién es el empresario y el encuestador no lo voy a tirar para adelante fue en el lobby de una empresa y eso todavía queda ahí queda ahí no la encuestadora está ahí y los políticos están ahí falleció el empresario sí falleció el empresario falleció falleció el empresario no la encuestadora